Cuando viene la orden de cambio, el guerrero ve a todos los amigos que hizo durante el tiempo que siguió el camino. A algunos les enseñó cómo escuchar las campanas de un templo sumergido, a otros les contó historias en torno a la hoguera. Su corazón se pone triste, pero él sabe que su espada está consagrada y que debe obedecer las órdenes de aquel a quien ofreció su lucha. Entonces, el guerrero de la luz agradece a sus compañeros de viaje, respira hondo y sigue adelante, cargado con recuerdos de una jornada inolvidable. Gracias por ver el video.